¿Cuál es el detalle del acuerdo judicial al que llegaron? Mirá, en primer momento lo que quiero aclarar es que todavía no hay ningún acuerdo de juicio mediado firmado, sino que es simplemente una propuesta que nos ha acercado la fiscalía y que luego de varias conversaciones que hemos tenido se está analizando, en razón de que hay muchas cuestiones de hecho y prueba con las cuales no estamos de acuerdo y no tenemos relación, pero el juicio abreviado en sí implica aceptar los hechos, la base práctica tal como está fijada. Entonces es una propuesta que estamos analizando. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es el pago de una multa, un monto de 13 millones de pesos, según lo propuesto por la fiscalía, y la pena de prisión todavía no está definida. Ok, se hablaba de cuatro años. Se hablaba de cuatro años, pero todavía estamos en negociaciones que seguramente van a avanzar en estos días. La idea de ustedes es discutir qué puntos, cuáles son los puntos en los que no están de acuerdo, que nos mencionaron recién. Y en realidad es una causa bastante compleja y extensa, pero sobre todo lo que hay que destacar es que este medio es una forma de evitar el juicio oral, en razón de que implica un despide mediático que no es beneficioso para ningún diputado, más con los tiempos políticos que corren, donde quizás las garantías no son tan respetadas como debieran ser. Entonces, la idea de la propuesta de la fiscalía es acortar los plazos, aclarar un juicio abreviado, limitar, producir toda la prueba que se desplegaría en un juicio oral. Sí. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? No te puedo decir qué puntos son los que discutiremos, porque es lo que daría para un juicio oral en caso de no cerrar un acuerdo. Doctor, acá incluyen cuatro causas. Una de ellas es enriquecimiento ilícito y, en principio, el monto de la pena que estarían negociando es cuatro años. ¿Le parece mucho cuatro años por cuatro causas judiciales incluidas en enriquecimiento ilícito? Mira, a mí todavía el fiscal no me ha acercado a una propuesta de pena. Entonces, yo realmente no te puedo dar una opinión valorativa al respecto. Bueno, pero suponiendo que fueran cuatro años, doctor. Supongamos, supongamos. ¿Qué es lo que se está hablando? Suponiendo que fueran esos cuatro años. Sí. Hola. Doctor, suponiendo que fueran cuatro años lo que le ofrece la fiscal, que es lo que trascendió. ¿Le parece mucho? ¿Le parece poco cuatro años por cuatro causas judiciales incluidas en enriquecimiento ilícito de Jaime? Creo que es discutible. La pena arranca de dos años. Entonces, creo que los montos se podrían rever, porque, en cierto modo, nosotros estaríamos aceptando ciertos hechos sobre los cuales no tenemos responsabilidad. Entonces, creo que la pena si arranca de dos años debería fijarse en un punto intermedio, entre dos y cuatro. Bueno, pero...